Como siempre, sé que van a hacer una jornada que ahora nos lo explicará la Presidenta, una jornada sobre Cineforum para los discapacitados y comentarle que, bueno, cuando el proyecto lo vimos hace muy poquitos días en la Fundación, vimos que era interesante que podíamos colaborar con ustedes y decirles que seguiremos en esa línea de colaboración y a su disposición estamos. Muchas gracias. Actividades. Y, bueno, es un proyecto que lo que intenta es llevar a la ciudadanía a una reflexión sobre los mecanismos que crean la discapacidad, porque la discapacidad no es algo que solamente le viene al individuo, le sobreviene. Puede ser una enfermedad, siempre suele ser una enfermedad, o bien un accidente, algo que le ocurre al individuo, a la persona, pero también hay un contexto, hay una sociedad, hay una familia, hay una escuela, y también tienen que crear las alertas necesarias para que ese individuo, esa persona, pues pueda continuar y pueda seguir su vida con algunas limitaciones, pero no como persona sin capacidad. En realidad, discapacidad, pues la discapacidad discapacita, no se puede decir otra cosa. Tenemos que quedarnos con las capacidades. Entonces, el Cineforum es una manera de reunirnos, las personas, los ciudadanos, ciudadanas de Linares, con personas que conocen los temas, como puede ser Alzheimer, el tema de la drogodependencia, van a venir personas que conocen, que llevan estos casos muy bien llevados, profesionales, y entonces nos van a dar también un asesoramiento, aparte de comentar la película, pues porque en cada familia se puede encontrar con algún tema, con algún… Entonces, no es un proyecto que digas, pues mira, estamos allí los cuatro, vamos al cine y luego nos vamos a… No, vamos a pasar una tarde viendo una película, evidentemente es un momento agradable, pero también la idea, la finalidad no es ir al cine, la finalidad es reflexionar, la idea es crear alertas, la idea es eso, que se puedan modificar esos mecanismos que incapacitan al ser humano, como es muchas veces la sociedad. Entonces, vamos a ver qué pasa en la sociedad, a ver qué pasa en Linares, qué pasa en otros lugares, y a ver también si personas que ya tienen esa losa de discapacidad, a ver si no son capaces, porque nosotros ahora mismo somos una asociación de personas con discapacidad, y estamos llevando a cabo, pues, actividades socioculturales, actividades de sensibilización, quiero decir, estamos demostrando unas capacidades, y en esa línea queremos seguir. ¿Y que son cuatro…? Son cuatro, cuatro proyecciones, y es la película la que vamos a ver esta tarde, Arrugas, sobre el tema del Alzheimer, que eso ya es un tema muy profundo y que necesita también un debate, y vendrá Ángela Martía, que es la presidenta de la asociación, es una persona extraordinaria y muy sensible para estos temas. Después tenemos El vuelo, que es una película sobre temas de dependencia, de alcoholismo, vendrán los de ALAC también, entonces habrá un asesoramiento y, quiero decir, es algo, es una oportunidad importante. También hemos querido que apareciera el tema de la mujer, agora, pero la mujer como personaje en la historia, y cómo entra el dogmatismo en la historia y cómo ocurren cosas que también tendríamos que reflexionar muy a fondo para que no ocurran o evitar en lo posible. Y la última, Intocable, una película francesa muy buena y trata sobre una persona con una tetraplegia y el cuidador, la relación tan bonita que se establece entre el cuidador y la persona que tiene, es una película preciosa. Entonces, para esta película tendremos a Alfonso Jesús, que es socio de Manantial, y él será el que lleve el debate. Y la de Agora, pues estoy contactando con mujeres visibles, con mujeres vecinales, a ver si pueden venir también a dar alguna pequeña y, bueno, pues una preciosidad de proyecto, la verdad.